El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 28 de enero, recordamos a Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la Iglesia. Nació alrededor del año 1225 de la familia de los condes de Aquino. Estudió primero en el monasterio de Monte Casino, luego en Nápoles. Más tarde ingresó en la Orden de Predicadores y completó sus estudios en París y en Colonia, donde tuvo por maestro San Alberto Magno. Escribió muchas obras llenas de erudición y ejerció también el profesorado, contribuyendo en gran manera al incremento de la filosofía y de la teología. Murió cerca de Terracina el día 7 de marzo de 1274. Su memoria se celebra el día 28 de enero, por razón de que en esta fecha tuvo lugar, el año 1369, el traslado de su cuerpo a Tolosa. El tramo... El tramo... El tramo... ...